Cómo te amo yo Pero hay algo que es verdad El amor no es algo comercial No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real No te prometo la luna No pierdes tan despacio No te prometo una fortuna Ni mires en el banco No te prometo la luna No pierdes tan despacio Te garantizo que nadie te va a amar Cómo te amo yo Quizás ya no te han sido flores De todos colores a tu dirección Peruches, cajas de bombones Lobos de corazones En tu hábitat ojo Pero hay algo que es verdad El amor no es algo comercial No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real Te garantizo que nadie te va a amar Cómo te amo yo Cómo te amo yo Cómo te amo yo Cómo te amo yo No te prometo No te prometo Una fortuna Ni miles en el banco No te prometo La luna Mi destino es en tu cuerpo Te garantizo que nadie te va a amar No te prometo La luna No quieres dar espacio No te prometo Una fortuna Ni miles en el banco No te prometo La luna Mi destino es en tu cuerpo Te garantizo que nadie te va a amar Como te amo Princesa Solo te prometo Más de siempre Busca por el rey Los nenes Nosotros solo hacemos hits ¡Gracias!